En la sociedad zacatecana aún existe el oficio de la reparación de niños Dios, solicitud de servicio que se incrementa sustancialmente durante la época navideña. Con cariño y paciencia, las manos de la familia Castorena restauran los niños Dios, símbolo de los nacimientos mexicanos, al que muchas personas sienten como parte de la familia, por lo que hacen todo lo posible por cuidarlos. La destreza de los Castorena permitió que esta fuera una noche buena en muchos hogares zacatecanos, donde el niño Dios nació en perfectas condiciones. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.